Los trabajadores no tienen la culpa de la crisis financiera que vive el Estado, señaló el dirigente estatal de la sección 18 de la CENTE, Jorge Cázares. Este miércoles, trabajadores del Frente Estatal de Sindicatos de Educación Media Superior y Superior podrían estallar a huelga indefinida si el gobierno estatal no satisface sus demandas de aumento salarial. Hay compañeros que tienen emplazamiento a huelga para el día de mañana, todos están en espera en este momento ya nada más de saber si hay algún ofrecimiento, si no el día de mañana se estalla. Acompañado del líder estatal de la sección 18 de la CENTE, Jorge Cázares, el secretario señaló que estas demandas llevan al menos nueve meses posponiéndose. Son demandas que tienen que ver con asuntos de prestaciones que para algunas organizaciones todavía no han sido resueltas y que es la parte económica. Aunado a este paro de labores, se anunció para el próximo jueves una marcha para presionar al gobierno estatal que comenzará a las 10 de la mañana y participarían los 14.000 trabajadores de los 18 sindicatos. El jueves estaríamos nosotros también realizando ya juntos una movilización, una marcha que nos concentraremos en la casa de gobierno para culminar en el palacio de gobierno. Los sindicatos que estallarían huelga son los que pertenecen al Instituto Tecnológico de Uruapan y Zamora, así como el sindicato de los CONALEP, Colegio de Bachilleres y CECITEM. Con información de Ramsés Segundo, informa Cuasar TV.